¡Muy bien amigos! Estamos al aire, estamos viviendo este día martes 14 de noviembre del 2023. Programa número 38 de Sin Límites, edición 2023, con una semana cargada, ¿no? Con mucha información. Venimos un día domingo con este debate, ¿no es cierto? Que todos hemos visto con una gran participación. 48% tenía de audiencia este debate. No como el de Macri Scioli que dice que fue de 53, si mal no recuerdo, pero con una audiencia muy fuerte. Y con una mecánica, una forma mucho más interesante que los anteriores. Claro, acá estamos hablando de un mano a mano. Acá estamos hablando de un debate cara a cara entre dos candidatos nada más. La otra eran cinco candidatos. Entonces, la mecánica era una mecánica distinta, donde podían interactuar, donde había más tiempo para exponer. La temática, bueno, puede ser la misma, podía variar, pero acá había una forma de presentarla. Y una forma de cruzarse, mucho más directa y mucho más ágil, que, bueno, le daba un carisma muy importante. Entonces, usted dirá, en función de esto ha sido un debate muy bueno. Para mí, la verdad, fue una decepción. Tengo que ser honesto, me pareció muy aburrido. Me pareció una guerra de chicanas, de temas que nada tienen que ver con la gente, ¿no? O sea, a ver, muchos comentaban, es decir, le sacó a reducir un carpetazo porque Javier Milei en el año 1992 trabajó en el barco central y aparentemente por el psicofísico. ¿En serio a alguien le interesa lo que hizo Javier Milei en 1992 y ni siquiera se había recibido de economista? ¿Le interesa a alguien eso? O sea, un carpetazo de eso, ¿de qué sirve? O que la familia de Milei tenía departamentos de Miami y la familia de Milei, yo que sepa, jamás fueron empleados públicos, han sido todos de actividad privada. ¿En qué cambia esto? ¿Cuál es? El problema es lo que funcionó el público que tienen estas cosas. Pero, ¿esto era motivo de debate? Me llamó mucho la atención que Milei no haya sabido llevarlo inmediatamente a los problemas del día a día, o sea, los problemas que tenemos hoy, ¿yo qué esperaba escuchar en un debate de esto? Inflación. Yo no escuché qué nombre en la inflación, parecía así que no era un problema de los argentinos y es el drama de los argentinos, porque la inflación es la madre de los problemas, es lo que desenvuelve una serie de problemas en ciertos lugares de la economía y el problema es la inflación, uno de los ejes principales, si lo escuché usted nombrar, yo en ningún momento lo escuché hablar, por eso digo, ¿de qué a quién le importaba si Javier Milei trabajó en el Banco Central o no trabajó en el Banco Central? Reservas del Banco Central. Hoy tenemos reservas negativas en el Banco Central de la República Argentina. Las reservas brutas son las peores reservas de los últimos 35 años, o sea, la realidad es que este es un grave problema, que viene aparejado de la deuda comercial que tiene la República Argentina, le llamo a la deuda comercial a la que tienen los importadores, 55 mil millones de dólares se habla. Acá muchos hablan del Fondo Monetario Internacional, y la realidad es que al Fondo Monetario Internacional no le pagamos nada, lo que le pagamos, le pagamos con la propia plata que ellos nos represtan de acuerdo a lo que es el convenio, la tasa de interés que nos cobra el Fondo Monetario Internacional no existe, nosotros con Diego País de 2.700 puntos no tenemos acceso a nada, o sea que desperdiciar un crédito de eso sería una locura, y jamás pagamos nada, el Fondo Monetario Internacional sirve para mentirle a la gente diciendo acá está la madre de los problemas, la realidad es que nunca le pagamos nada, ahí está la deuda. Ahora, con los proveedores nada más, por no pagar la CIRA y patearla 180 días y pedirle a los importadores que se financien solo, hoy la deuda que tiene el central son 55 mil millones de dólares, mucho más que la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estos son los temas que uno dice, bueno, van a estar puertos sobre la mesa, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo salimos de esta deuda con importadores? Porque le quiero aclarar una cosa, hoy la falta de dólares, ¿a qué nos lleva? Y nos lleva a que hay 6.000 personas que no escuchan bien pero no pueden entrar los audífonos porque no hay dólares. Nos lleva a que los cirujanos cardiovasculares les dicen, no podemos operar, no tenemos STEM. Nos lleva a que no tenemos líquido de contraste, no podemos hacer desde la tomografía computada una resonancia magnética. A esto nos lleva, estamos perdiendo métodos de diagnóstico ya, estamos teniendo enfermedades que se transforman en graves como podía ser sencilla, estamos llegando a tener enfermedades que podrían hacerse con un cateterismo, diagnosticarse y por la falta de diagnóstico hoy desembolcan un infarto que pone en riesgo la vida de la gente. Esto está pasando por la falta de dólares. La falta de dólares paraliza la industria automotriz, la falta de dólares está paralizando la industria metalmecánica, General Motors estuvo 14 días parado porque no nos acordamos de esto. La falta de dólares genera problemas a los odontólogos, a los bioquímicos, no hay descartables, o sea, hoy la verdad tenemos un problema de una economía que está parada, está absolutamente parada porque no tener importaciones está parada para que el Banco Central pueda comprar en un mes 700 millones de dólares, no puede comprar nada, pero ¿por qué está pudiendo comprar? Porque no pagamos una importación. Lamentablemente hoy la CIRA no sale, cuando sale la CIRA no sale el pago. Esto es lo que sucede. El tema de los combustibles fue así, el tema de los combustibles fue de esta manera, digamos, o sea, había que importar combustibles y no había dólares para pagarlo. Esta fue la realidad. Y se hizo un acuerdo para empezar, no se respeta ningún acuerdo porque no hay dólares. Y ni hablemos de Tombolini o Tongolini, como lo dicen algunos, porque también estos sistemas que establece el Estado de regulaciones habilitan este tipo de cosas, que hay que poner un diezmo por el costado para poder tener, algunos si les salen la CIRA y si les salen los pagos y otros no, dicen. Por eso fue esta broma famosa que le hicieron a Tombolini. Pero bueno, estos son los problemas que uno dice, llevan hasta puestos sobre las mesas, la LELIC. 14 billones de pesos en LELIC, pagan la misma tasa de interés que los plazos fijos, 133% anual, 11.08 por mes. Multiplique, se va a dar cuenta que hoy estamos en 1.500.000 millones de pesos mensuales de interés de la LELIC. Yo quiero alguien que me diga, ¿cómo salimos de esa bola de nieve? Si usted me sigue en este programa se va a dar cuenta que hace más de dos años que vengo advirtiendo el tema de la LELIC y vengo planteando este tema como el gran problema de los argentinos. Porque si alguien tiene la locura de pensar un plan Bónex, le quiero aclarar que los bancos reciben los Bónex, miran al costado, al que tiene el plazo fijo y se lo transfieren. El problema de la LELIC no es solo de los bancos. El problema de la LELIC también es del ahorrista, el que tiene el plazo fijo. O usted cree que los bancos, ¿cómo van a hacer para responder si hay una situación excepcional de esto y le dan bonos? Y va a responder con bonos de la misma manera. Y usted con su plazo fijo, ¿dónde cree que va a ir? O ya se olvidó del plan Bónex. Estas son las cosas que yo quiero escuchar de masa o de mi ley. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué garantías me dan? ¿Qué quieren hacer con este tema? Masa fue el ganador del debate, no hay ninguna duda. Masa fue el ganador del debate, pero por escándalo fue el ganador. Fue el ganador de la campaña. Masa, evidentemente, con esta gente de Brasil que trajo, que le hizo la campaña a Lula da Silva, acertó en todo momento. Hasta la estética de la propaganda televisiva es distinta. Es mucho mejor. O sea, el diseño de la campaña de Sergio Masa fue impecable. Ahora, la prolijidad de la campaña de Sergio Masa es lo que más hay que destacar. Porque cuando Alberto Fernández habló la primera vez, lo mandaron de viaje, lo sacaron de escena, no hubo una declaración más. Cuando quiso participar y no quedarse afuera, lo silenciaron para siempre. Cristina Fernández de Kirchner, extraviada. Nadie sabe dónde está, no dice una palabra. Nadie habla. El único que habla es Sergio Masa. Todos quedaron callados. La campaña prolija. Nadie comete un error. ¿A dónde apuntaba la campaña? Había que despegarse el gobierno actual. Sergio Masa no es kirchnerismo. Sergio Masa no tiene nada que ver con esto. Y lo hicieron perfecto. Lo hicieron perfecto. Por eso me llama la atención que el debate, lo único, lo que más esperaba uno que el debate esté orientado a decir, a pegarlo a Sergio Masa con la cuestión económica, con la inflación, con la pobreza, con todo el desastre que es lo que ha hecho como ministro en este más de un año, y ni se nombró, ni se nombró. Yo por eso, más de una vez, si usted me sigue en Radio Mitre, se va a dar cuenta que más de una vez me preguntó, de hace más de un mes de esta parte, ¿quiere mi ley ganar? Yo lo pongo en tela de juicio. Si quiere mi ley ganar, lo pongo. Más después de lo que he visto el día domingo, lo pongo en tela de juicio. No le sé decir si realmente quiero. El debate fue impecable para Masa. Copió la iniciativa de entrada, se paró en el centro del ring, como dicen, en el boxeo, y el que manda acá soy yo, y Masa se dedicó a defenderse nada más. Por sí o por no, lo llevó puesto, lo hizo hablar de lo que él quiso hablar. En ningún momento supo reaccionar mi ley, que estaba, parecía, bueno, parecía lo que Bregman dijo, ¿no? Un gatito mimoso. O sea, estaba apuchonado. O sea, para vender esta imagen de que no se desequilibra, que no se sale, terminó en la nada misma. Porque terminó recibiendo golpes, no fue contentatario, no logró instalarle un tema, no logró incomodarlo. A este ministro, que es el ministro de la situación económica que vivimos, no logró incomodarlo en ningún momento. O sea, la verdad, lo perdió el debate, pero caminando. Mi ley, desconocido, siempre a la defensiva, no supo aprovechar nada. No supo aprovechar nada. No supo instalar un tema. Pero lo que es peor, cuando hablamos de campaña, y le hablaba de la campaña prolija de Sergio Massa, la campaña de mi ley fue un desastre en sí mismo. Desde las publicidades, desde que todo el mundo habla, había momentos que parecían... A ver, si usted analiza lo que hizo Sergio Massa por sí o por no, es hacer un recuento perfectamente detallado de todos los despropósitos que hizo Javier Milley y sus atláteres alrededor durante la campaña. Malvinas, Margaret Thatcher. ¿Puede ser posible que 48 horas antes del debate estemos hablando de la privatización, de la sociedad anónima en el fútbol? ¿En serio? ¿De la sociedad anónima en el fútbol? ¿En un país con 143% de inflación anual? ¿Estamos hablando de eso? Bueno, todo eso se le dejaron servido a Sergio Massa para hablar de lo que ellos quieren. Ni qué hablar, ni qué hablar de Lilia Lemoyne y sus aventuras de plantearnos ciertos temas como poder renunciar a la paternidad si no ha sido una paternidad deseada. Una locura, una locura. Pelearse con la Iglesia en el momento que lo ha hecho. Hoy están hasta todas las agrupaciones evangelistas trabajando en contra de Milley. O sea, realmente da la sensación que no quiere ganar. ¿Tenía sentido pelearse con el Papa de esta manera? ¿Pelearse con los curas villeros? ¿Tenía sentido en este momento? ¿Tenía sentido plantear, en serio, lo de Margaret Thatcher? ¿Tenía sentido volver a hablar del tema órgano como lo planteó lo que iba a ser la canciller, digamos? O sea, no es que lo planteó Diana Mondino, planteó de nuevo el tema del tráfico de órganos. Y le dejaron servida toda la cuestión, ¿no es cierto?, a los ejes de campaña de Sergio Massa. Le armaron la campaña. Ahora, ¿todo esto qué? ¿Son errores propios, no forzados, como dicen en el TENI, o realmente terminan siendo forzados? Yo vuelvo con la duda, usted me dirá, pero ¿cómo puedo decir esto? Y no sé, no sé. ¿Se puede uno equivocar tanto en esto? La verdad no sé. Ahora, ¿todo esto significa que el domingo gana Massa? No. No estoy queriendo decir esto. O sea, que haya planteado que el debate lo ha ganado con comodidad, que haya dicho el desastre que ha sido toda la campaña de Millet, que haya dicho que la campaña de Massa ha sido buena, no quiere decir que esté diciendo que el domingo gana Massa. Sinceramente no lo sé. Y yo creo que nadie lo sabe. Hay infinidad de dudas de esto. ¿El debate cambia a la gente que votó? No lo sé. O sea, el 36% que votó por Massa en la elección pasada, vota por Massa. No cambia. El 30% casi que votó por Millet, va a votar por Millet y no cambia. Acá hay un juego, un tercio de los votantes. Siete y piquito, algo, no es cierto, de Schiaretti. Córdoba es muy, pero muy antiquilinarista. Ustedes dirán, no, de acuerdo de lo que quieran, irá Carlotto a sacarse una foto con Schiaretti, lo que usted quiera. Pero Córdoba fue antiquilinarista toda la vida. Hay muchas facturas por pasarse ahí. No sé qué puede pasar. Está la izquierda con 2.70 los votos de Millet Bregman. Sí, puede ser que sea Massa, fina Massa. Ahora, muchas cosas se dijeron. No, no va a ser que sea un voto en blanco en su mayoría, el de la izquierda. Y después está el voto junto por el cambio. Donde la gente que votó, que fue casi un 14% que votaron a Bullrich, está toda la idea que la gran mayoría de acá va a votar por Javier Milei. Y después que hay un 10% de la reta, que hay mucha cuestión peleaguda también ahí, de voto en blanco con voto que va a parar a Massa. Es rara la elección. Yo no me atrevo a decir esto. Sí creo que va a ser, va a haber mucho voto en blanco, va a haber mucha gente descontenta con esto, con uno o con otro. O sea, están en un dilema. ¿Por qué un dilema? Como explicaba el otro día Malamud. Y es un dilema porque conocen perfectamente a los dos y no quieren votar por ninguno de los dos. Pero bueno, hay que tomar una decisión. Existe una tercera también, que es el voto en blanco. Que puede ser una sorpresa también en esta elección. De gente que no esté dispuesta a este tipo de situación. Por eso digo, ¿quién gana? No lo sé. Quiero un pequeño apartado para Junto por el Cambio. Porque hemos llegado hasta acá con muchas responsabilidades, Junto por el Cambio. O sea, acá llegamos a este punto porque en marzo se peleaban porque sí, el que gana de interno es Junto por el Cambio es presidente de la República. Y de ahí se dedicaron a matarse. A matarse. O sea, se empezaron a medir el traje, una soberbia todo. Todos creían que estaban... Empezaron a contar los pescados antes que estén arriba el bote. Todos creían que ya habían ganado. Repartían cargo. Y así no fue. Entonces tenía al radicalismo peleando. ¿En serio? ¿En serio que Manes quería pelearle a Gelardo Morales, al presidente del partido radical? ¿Quién era Manes? Recién llegado, pero tensó la soga hasta el final. Macri hizo lo imposible por tensar esto. O sea, no tomó definiciones. Y Macri sabe perfectamente. Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri no pueden ser presidentes de la Argentina nunca más. Nunca más. Porque tienen un piso alto y un techo bajo. Dos, dos. Sin embargo, tensó, 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 forzó la pelea y hizo que Patricia Burri y Larreta se maten. Ahí están. Ahí están todos. O sea, la soberbia de Junto por el Cambio, de minimizar a un kirchnerismo, un peronismo, llámelo como usted quiera, de minimizarlo de esta manera, nos llevó a donde estamos. Es verdad, estaba la elección ganada. Se pasaron peleando. Se pasaron discutiendo. Se pasaron agrediéndose. Nunca se dieron cuenta que el rival, por no decirle al enemigo, estaba en otro lado. Se pelearon todos entre ellos. Bueno, así le está. Por eso dejo un espacio especial para Junto por el Cambio. Inflación en octubre, 8.3, 142.70, 120 en el 2013. A ver, más allá de esto, Venezuela 6.7. Argentina está arriba de Venezuela en este mes. ¿Pero qué quiero representar? No quiero caer en lo más fácil. Lo más fácil también es decir mundialmente y volvemos a lo mismo cuatro de siempre, ¿viste? O sea, Venezuela a la cabeza, de ahí viene Zimbabue, de ahí viene Líbano, Argentina está cuarta y de ahí que viene Turquía a menos de la mitad que nosotros, 52%. O sea, los cuatro líderes de toda la vida, ¿sí? O sea, triste récord que tenemos en este tema. A lo que quiero ir es que la inflación en el mundo es un problema superado. La inflación en América es un problema superado. Usted puede tener la crisis política que usted quiera, Perú. 12 años, 7 presidentes, 3 están presos. Pero sin embargo, el Banco Central es el mismo presidente, tiene el 3% anual de inflación, sale de los mercados y logra colocar deuda al 3,5% anual. No tiene inestabilidad económica, ¿sí? Y el verso este de la guerra de Ucrania, de la pandemia, todos han tenido guerra en Ucrania, todos han tenido pandemia. Somos nosotros, muchachos, hagámonos cargo, analicemos las verdaderas consecuencias, digámonos la verdad ante nosotros. Ha dejado de ser la inflación un problema en América y en el mundo. Son poquísimos los países entre los cuales tenemos casi un liderazgo nosotros que tienen este inconveniente. Todo el resto lo ha superado. Y si quiere encontrar una solución a la inflación, lo primero que tiene que hablar es el déficit fiscal. Esto es matemática pura, es como la familia. Si usted en su familia gasta más de lo que gana, al cabo de un año está liquidado. Al principio le empieza a pedir plata al vecino, al papá, a la mamá, al primo, después ya no hay quien le preste, que es lo que le pasó a la Argentina, más que le pidió todo, hoy no lo presta nadie. Entonces, ¿qué queda? Ha quedado de empezar a imprimir. Bueno, en la familia tienen que empezar a vender los muebles, no sé. Pero esta es la madre del problema, el déficit fiscal es la madre del problema. Si no logramos equilibrar la economía y gastar acorde a lo que entra, olvídese, nunca vamos a salir del problema que tenemos en la inflación. La falta de dólares, que lo hablábamos recién, ha sido un tema de la semana, porque hoy hay una economía que está parada y que necesita, ¿no es cierto?, influirle un montón de dólares para poder empezar a funcionar y esto nadie sabe cómo lo van a solucionar y cómo lo van a plantear. Hoy se habla de, recién explicaban, han firmado con el Fondo Monetario Internacional que va a subir el dólar oficial un 3% mensual, que va a ir subiendo en el día a día, Cogring Pay, no sé cómo se llama. Bueno, olvídese, usted cree que va a tener una inflación del 12% y solamente va a poder subir un 3% mensual el dólar oficial, ¿cuánto tiempo se puede aguantar esto, pisar la manguera para que el agua no se vaya? ¿Cuánto tiempo? Usted puede seguir teniendo un dólar de 350 pesos con la inflación del 12% mensual. Puede tener un dólar congelado cuatro meses cuando en agosto y en septiembre tenía un 25% de inflación. Esto revienta. Hoy, mañana, pasado, es una ficción. ¿Por qué? Porque el exportador no le queda nada, si es cierto que explotan en cualquier momento. El importador no consigue los dólares que ahora le están pasando. Está la economía parada. Va a tener que formar parte de un acuerdo global el tema de qué hacer con el dólar. Hasta acá nadie se lo dice. Coparticipación federal de impuestos. Hubo muchas declaraciones que tienen que ver con el pánico de esto. Lo hemos escuchado al propio gobernador jujeño, Gerardo Morales, Jalil en Catamarca, el gobernador de La Rioja, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, Jaldo de Tucumán. Hemos escuchado a muchos gobernadores plantear esto. Zamora de Santiago del Estero también lo planteó. Bueno, la realidad es que no hace falta que gane. Gane el que gane, hoy hay un problema serio. ¿Por qué? Porque se han tomado decisiones que tienen que ver con los impuestos, que tienen un impacto en las provincias muy grande. O sea, el impuesto a las ganancias para el empleo en relación de dependencia, que no se paga entre 15 salarios mínimos vitales, o sea, 1.980.000, significa un importe muy considerable. A eso agregué el IVA, ¿no? La devolución del IVA en los consumos a determinadas clases de la sociedad. Bueno, esto significa para los presupuestos provinciales cifras impagables. Ya hicieron presentaciones con amparos en la justicia Mendoza y Corriente. Mendoza el día viernes, Corriente el día de ayer, lunes. Se presentaron ante la corte presentando un amparo porque Sergio Massa, si usted recuerda, le prometió a los 10 gobernadores del NOANEA de que iba a compensar esta quita de impuestos. Porque tanto ganancias como ibas son impuestos coparticipables. Es plata que deja llegar a las provincias. Entonces, le prometió que iba a ser coparticipable el impuesto a los cheques y también habló de la creación de un nuevo impuesto que iba a ser grabar con impuesto a los bienes personales, a los que tengan fincas o tierras en el exterior, no sé si usted recuerda, que ya salieron todas las entidades de campo a plantear. No. Bueno, en este marco no se hizo nada. Jujuy, ¿sabe cuánto significa lo que deja de percibir para el presupuesto 2024? 55 mil millones de pesos. Esta es la cifra oficial calculada por el Ministerio de Hacienda de la provincia de Jujuy. ¿Cuánto dice Mendoza que deja de percibir? Para el año este, 2023, 7 mil millones. Para el 2024, 170 mil millones de pesos. O sea, Mendoza, sin necesidad de plantear nada raro, es absolutamente consciente que no puede pagar sueldo. Gane quien gane. Si no hay una compensación de los fondos que las provincias dejan de recibir, gane quien gane. El problema está planteado. Mi ley habla de eliminar la coparticipación. Masa no lo dice, pero te está quitando recursos coparticipables en cifras siderales. O sea, reitero, hay dos presentaciones ya. Jujuy no tiene ninguna definición, pero ya Mendoza y Cordiente están en la corte tratando de que no amparo frenar el tema de la coparticipación, que dejen de quitársela. Un pequeño comentario que tiene que ver con la provincia de Tucumán. El gobernador Jaldo, electo gobernador hace poco y que asumió el día primero de noviembre, apenas llegó, lo primero que hizo es volver para atrás un montón de designaciones que había hecho el ex gobernador Manzur, que había creado una infraestructura muy grande. Esto fue muy bien visto en muchos sectores de la sociedad tucumana. De hecho, Jaldo arrancó con un acuerdo muy importante con el radicalismo. De hecho, nombró a Ricardo Azcarte como secretario de Energía de la provincia de Tucumán un radical de toda la vida. De hecho, se reunió inmediatamente con un grupo de intendentes del radicalismo para llevar adelante un gran acuerdo político entre ellos, intendentes como el de Yerba Buena, como el de Bella Vista, como el de Concepción. De hecho, lo primero que hizo es eliminar dos ministerios, 24 subsecretarías y 23 direcciones. O sea, eliminar un 25% de cargos políticos del presupuesto, que habían sido designados meses antes por el gobernador Manzur. O sea, hay una rispidez muy grande ya en el primer día lo hizo esto, ¿no? Asumió un fin de semana, un día sábado, el lunes tomó esta decisión. Hay una rispidez muy grande. Por eso busca acuerdos también con sectores opositores, porque sabe que Manzur le puede hacer pagar esto a la legislatura, ¿sí? Por eso busca esto. O sea, genera políticamente una revolución medio importante. Pero quiero compartir otra nota que sale, la saca la Gaceta el día de ayer. Y en esta nota de la Gaceta el día de ayer dice que se reunió con toda la plana mayor de la policía, le pidió acción concretamente por los hechos de inseguridad que se viven en Tucumán, que son muy complicados. Y resulta ser de que el resumen de los primeros 10 días, del día 1 al día 11 de noviembre, en la provincia de Tucumán se llevaron adelante 890 detenciones. O sea, salió la policía a acopar la calle en la provincia de Tucumán, 210 detenciones son por delitos cometidos y 680 detenciones por contravenciones. Y acá va a empezar el problema, porque hay una dudosa legalidad del tema de las contravenciones, si pueden ser causa de detención. Acá si uno analiza el tema de contravenciones se aplican multas, ¿sí? Pero de ahí a detener, a meter preso a alguien por una contravención. Bueno, más allá del debate, esto es lo que le quiero decir, que los primeros pasos que empezaba a dar el gobernador Jaldo tiene que ver con cuestiones que si usted la quiere ver, el peronismo la reniega de todas maneras. La teoría Zaffaroni sabe dónde queda con este tema. Reitero, del 1 al 11, 890 detenciones en la provincia de Tucumán que tienen que ver con esto. Y el último comentario que le hago de Tucumán tiene que ver con Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez es un periodista tucumano que escribe en la Gaceta. Está especializado en cuestiones de narcotráfico, de narcomenudeo. El título del editorial de la semana pasada fue Tucumán no es Rosario, pero ya se parece a Orán. Toda una definición. No es Rosario, todavía no hay el accionar de sicario, no hay la cantidad de muertes. Rosario llegó a 229 muertes en lo que va al año. Del día sábado al lunes, 7 asesinatos en Rosario. La fiscal que le tocó el fin de semana está de cama. O sea, Tucumán no es esto, pero sí se parece a Orán. ¿Qué quiere decir con esto? Lo dice en la nota, de que en Tucumán la impronta económica que significa el manejo del narcotráfico es demasiado grande. Orán hoy se mueve mucho en su economía por el narcotráfico. Bueno, Tucumán está empezando a hacer lo mismo, dice este periodista, reitero, Gustavo Rodríguez, que está de alguna manera especializado en el tema del narcotráfico. Y una denuncia concreta que hace es que de hace 3 años en esta parte, en la provincia de Tucumán no hay ninguna, ninguna desbaratar cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con denuncias empezadas en Tucumán. Todas vienen de afuera. La justicia tucumana no inicia ninguna. Es una definición en sí misma, ¿no? Tómelo, porque habla la Clara también de qué manera por ahí están reinsertados en el medio, ¿no es cierto?, el tema del narcotráfico. Potenciar trabajo. Tanto hemos hablado del potenciar trabajo, ¿se acuerdan? 1.273.000 planes potenciar trabajo que existen en el país. Casi 160.000 ha denunciado el fiscal Guillermo Marijuán. La semana pasada hablamos de este tema, 159.759 para ser más preciso. Bueno, de esto, sí, uno dice, che, esto van a dejar de pagarse, ¿no es cierto? O sea, hay 800 y pico de tipos que han viajado en crucero, crucero, hay 29.000 personas que han salido en avión al exterior y cobran un plan potenciar trabajo. ¿Se acuerda la denuncia esta? Bueno, en este marco, lo que dice el presupuesto 2024 son 1.700.000. O sea, no baja un plan potenciar trabajo, ¿sí? La denuncia de Marijuán está hecha. La tiene el fiscal Franco Picardi, la tiene la jueza Servini de Cubría. Pero acá parece ser que no hay una decisión política de seguir todo como está, ¿sí? Ahora, quiero hacerle un comentario. ¿Cómo se distribuyen sus planes de potenciar trabajo? 632.256, casi el 50% de Buenos Aires. Tucumán, 68.548. Cava, 58.657. Salta, 49.250. Chaco, 51.56. Y Jujuy, 49.273. Sexto la provincia de Jujuy. ¿Sí? ¿Sabe cuánto llega de esto al gobierno? Cero. Acaba de empezar a entender usted cómo es el manejo de la calle. ¿Cómo? En Jujuy llegan 49.000 planes potenciar trabajo, tenemos acá, y llega cero a la provincia. Bueno, acaba de comprender esto. ¿Sabe qué significa en plata esto? Presupuesto 2024 es el 3.9 de la totalidad de los planes, 67.784 millones. Esta es la plata que están manejando cooperativas, organizaciones sociales, ¿sí? Ahora entiende por qué esta capacidad de movilización, donde por ahí Milagro Sala hace un chasquido de un dedo, a pesar de estar en detención domiciliaria, y aparece gente en la calle por todos lados. ¿Lo entiende ahora cómo se maneja este tipo de cosas? Jujuy, uno dice, pero ¿cómo? Si Jujuy es una provincia de un signo político contrario, al contrario, lo ven a Gerardo Morales como el enemigo número uno del gobierno nacional, ¿no es cierto? Bueno, si uno analiza estos números que yo le di, pero en proporción cada mil personas, ¿sabe cuál es la provincia que más planes tiene en proporción cada mil personas? La provincia de Jujuy. 62 planes cada mil personas. Chaco tiene 45. Tucumán 40 y Buenos Aires 36. ¿Sí? ¿Dónde le dio para estos planes? Porque no se lo dan a Gerardo Morales, gobernador opositor, ¿no es cierto? Bueno, saque usted la conclusión y va a entender por qué hay algunas movilizaciones que tienen el carácter que tiene y lo que ha pasado. De qué manera el gobierno nacional hostiga a los gobiernos provinciales no afines a su signo político, esta es la forma. ¿Sí? Esta es la manera, acá está. Un último pequeño comentario, Chaco, no, ¿qué Chaco? Chocolate en Rigó y Claudio en el tema de las escuchas telefónicas y la causa de espionaje, son dos causas que después que pasen las elecciones van a tomar un carí, tienen que tomar un carí distinto. Parecen ambas estar en mano con gente de la justicia que tiene ganas de investigar. De hecho, se abrió el teléfono de Chocolate Rigó, está fuertemente complicado tanto Claudio Albini, que es el subdirector de personal de la legislatura de Buenos Aires, como Facundo Albini, que es legislador y apoderado del Frente Renovador. En muchos chats están directamente pegados, dando órdenes, pidiendo rendiciones, hablando de plata, directamente pegados. Por supuesto que hay elecciones ahora, esto no se va a mezclar con este tema, pero es un tema que todo indicaría que la fiscal que está a cargo de esto, que tiene ganas de ir a fondo, ¿no es cierto?, va a llevar este tema a fondo. Dios quiera que sea así, la democracia necesita, las instituciones necesitan esto. Y en el tema de espionaje pasa exactamente lo mismo, es de una gravedad institucional absoluta. Que hoy esté sobrepasado por el tema de elecciones es una cosa, pero es absoluto. El domingo se vota. Honestamente siempre dije lo mismo, vaya, vote. Hoy sinceramente no sé qué decirle. Veo mucha gente enojada, que no sabe qué hacer, que no está conforme con una cosa ni con otra. Dicen que el voto blanco suma, mentira, el voto blanco no suma nada. No suma nada, pasa que se computa distinto. O sea, esta es la realidad. El que gana va a ganar con más de un 50%. ¿Por qué? Porque el voto blanco no va a entrar en este recuento. Pero ese que va a capitalizar la proporción de los votos en blanco es el que salió primero. El voto en blanco no cambia absolutamente nada. Cambia si usted, en vez de votar en blanco, vota por uno o por otro. Acá sí le creo. Pero bueno, ¿y por quién va a votar el voto en blanco en eso? Todo el mundo está enojado con todo. Están los que están de acuerdo con uno o con otro y el resto. Ninguno está con ganas de votar a nadie. Si la dejan elegir, no quieren ni ir. Esta es una gran verdad, lamentablemente. Pero bueno, 40 años de democracia. Lamentablemente nos equivocamos mucho, por eso llegamos a esto. Hoy gran carta de gente no se siente representada. Pero de todas maneras hay que cumplir con la obligación civil. Cada uno hará lo que tiene que hacer. Nos vamos a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Alfredo González, presidente de la Cámara de Prendedores de Combustibles. Pero hemos invitado al empresario Alfredo González un poco también para hablar de este tema. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos pasado una crisis como poca, ¿no? Porque creo que te ha sido más fuerte que otras anteriores, digamos. ¿Está solucionado el tema? ¿Cómo lo ven para adelante? No, a ver, el tema del combustible de esta crisis que hemos tenido ahora no se solucionó porque lo que se hizo fue un parche. La realidad es que el problema de fondo que nosotros tenemos en Argentina con el combustible son decisiones que tienen que pasar por políticas de Estado de largo plazo. Hoy lo que se hizo, o el gran problema que hubo en esta crisis fue la falta de dólares para la importación del 30% del combustible que necesita el país para funcionar. Históricamente, Argentina siempre importó entre un 20, un 30, hasta un 40% del combustible que utiliza el país porque la capacidad de refinamiento del país, más allá de que el petróleo sea nuestro, de que el petróleo lo podamos pagar a valores especiales acá en Argentina porque es nuestro y es entendible esa postura del gobierno, la capacidad de refinamiento que nosotros tenemos da para el 70, 80% en el mejor de los casos del consumo interno. El resto se importa. Eso que se importa es lo que está generando este problema de desabastecimiento y por eso venimos ya hace más de un año con cupos de parte de las estaciones de servicio, con mermas en los cupos. Cada vez ya nos hemos acostumbrado a que la petrolera te llame los primeros días del mes y te diga, tu cupo para este mes es este. Ah, pero cambian mensualmente. Mensualmente ellos analizan las ventas de la estación de servicio y el volumen disponible que ellos calculan que van a tener ese mes y te lo van bajando. En los últimos cuatro meses lo han bajado más de un 20%. Por eso al mes pasado fue cuando realmente se sintió esa falta porque veníamos con bajas en los cupos, pero que con los stocks que ya teníamos las estaciones de servicio veníamos aguantando. Obviamente eso llegó a un punto en que los stocks quedaron a cero y cuando vos llegás a cero, recomponer el stock sumado a la psicosis que genera esta sensación de no voy a tener combustible para llevar a los chicos al colegio, no voy a tener combustible para ir a trabajar, hizo que la demanda se explotara una semana y obviamente fue el momento donde fue el pico de la crisis que tuvimos filas de más de 10 horas, gente desesperada peleándose en las filas por el combustible, la petrolera haciendo hasta lo imposible para traer combustible. Una vez que se liberaron los dólares, nosotros tenemos que entender que estamos a 1.500, 1.600 kilómetros del puerto más cercano. Te lleva por lo menos 4 o 5 días reorganizar de nuevo toda la logística que es lo que terminó pasando, que hoy ya no se sienten tanto las filas. Ahora, ¿es cierto de que YPF, por ejemplo, a las estaciones les redujo el cupo en un 20%, o sea, del mes pasado a este? Sí, efectivamente, YPF viene bajando los cupos, lo que te dice la petrolera es nosotros les bajamos el cupo, si entra más combustible, si se consigue más combustible, iremos viendo, pero sepan que ese es su cupo. Desde que empezó el mes de noviembre nos pasaron un cupo que era entre un 15 y un 20%, dependiendo de la estación, en relación al mes anterior, y lo venían cumpliendo sobradamente hasta los días de ahora, que obviamente va a ser antes de las elecciones, pero nos estamos consumiendo un cupo, que hay que ver qué pasa el lunes después de las elecciones, van a liberar más combustible, te van a decir que el combustible que vos consumiste la primera quincena no se recompone de la segunda quincena y no van a mandar combustible. Son preguntas que la petrolera tampoco te contesta, ellos te dicen, vos ya tenés tu cupo mensual, lo que vos consumiste se va a tener que respetar hasta fin de mes. Ahora estamos a mediados de mes, hemos arrancado el mes con el problema grave que tenían, ¿qué quiere decir que ustedes ya recibieron el 80, el 90% del cupo? La mayoría de las estaciones recibió un golpe fuerte de combustible en los primeros días del mes, que fue cuando empezamos a reponer stock. Hoy por hoy, la mayoría de las estaciones de Cujuy está todas abastecidas. Separemos lo que es YPF de las demás estaciones. Estoy hablando de YPF. En el caso de YPF, se recompuso mucho stock. Lógicamente, hemos pasado el promedio mensual que tendríamos que haber llevado día a día y el día después del domingo que viene, veremos qué pasa. En el caso de las otras petroleras, Refinor, Shell, Action, todas tienen cupos encubiertos, que quiere decir, te doy cierto volumen, a partir de cierto volumen, precio internacional. Obviamente, es totalmente impagable para una estación de servicio y entendamos que el mayorista está casi un 30, 35% más alto que el precio surtidor. Eso es otro gran factor que influye en la demanda. ¿Cómo es factible eso? Porque es un contrasentido. Argentina es un contrasentido. Partamos de la base. El gasol toda la vida fue más barato que la nafta. Hoy es a la inversa, digamos. El gasol vale más que la nafta. Sí, porque es un insumo que hay que importar. La nafta, la capacidad de refinamiento de nafta del país alcanza. La capacidad de refinamiento no. Y el combustible que se trae de afuera se trae a precios internacionales. Porque por más que nosotros tengamos subsidiado el precio del combustible en Argentina y el barril de petróleo a 60 dólares, el famoso barril criollo, cuando uno trae combustible de afuera, las petroleras lo traen a precios internacionales. ¿Es cierto que el euro diésel viene todo de afuera, que no lo refinamos acá? La capacidad de refinamiento de los gasoil grado 3, que puede ser lo que llamamos euro diésel o en algunas petroleras tiene otros nombres, efectivamente hay muy pocas refinerías en Argentina que tengan capacidad de refinar ese gasoil. Nuestras refinerías son bastante más viejas que las del resto del mundo. No hay un incentivo para poner inversión. ¿Quién va a venir a invertir a Argentina en una refinería para vender a 30 centavos de dólar el combustible? Cuando si a la misma refinería la pones en Brasil, la pones en Chile o la pones en el país que más te guste, lo vas a vender a un dólar, un dólar 20, el litro. Pero no hay un incentivo para reinvertir. Los únicos que están reinvirtiendo en el país en refinamiento son o los que pueden exportar ese combustible o en su defecto YPF sin ser decisiones económicas. Son decisiones políticas que toman en Buenos Aires y que deciden invertir en eso. Pero la capacidad de refinamiento de Argentina no ha mejorado en el último tiempo y seguimos importando el 20, 30 por ciento, que va a ser la misma discusión que tengamos ahora en noviembre si no se soluciona el problema de fondo, que es el precio. Lejos de solucionar el problema, estamos en medio del problema. Uno de los hechos que también profundizó la crisis en ese momento fue el cierre de dos refinerías. Una en La Plata y otra en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Ahora, no son cierres que se hacen de un momento para el otro, hay decisiones que se toman. Se toman, yo lo que pude leer, hasta con cuatro años de anticipación. ¿Qué pasó con esto? No, a ver, efectivamente la petrolera sabía que las refinerías de Luján y de La Plata iban a cerrar, lo sabe hace más de cuatro años. Son paradas programadas que son modificaciones que se le hacen a la refinería para adecuarla al petróleo de Vaca Muerta, que es un petróleo mucho más liviano que el que veníamos consumiendo. Obviamente son paradas que no se pueden postergar. Una vez que uno define una fecha, se prepara, todos los equipos se preparan para entrar a trabajar, se para y eso cada día que para son miles de millones de dólares que la petrolera pone o pierde por tener la refinería parada. Son inversiones que se preparan. El Ministerio, la Secretaría de Energía lo sabía, el gobierno lo sabía y no se hizo nada para prever esta situación cuando se venía hablando hace muchísimo tiempo de que esto iba a pasar. El problema que hemos tenido es que faltaban los dólares para importar el combustible. Los barcos estaban. Pensemos que entre la amenaza que fue un día jueves o un día viernes del Ministro Massa cuando liberó los dólares y dijo que las petroleras tenían que recomponer los stocks para el día martes, traer un barco demora más de seis meses y los barcos estaban al día siguiente. Significa que los barcos estaban en la puerta, no estaban los dólares, el gobierno no liberaba los dólares y después de que se dieron con el desabastecimiento en todo el país cuando la cadena ya se había roto decidieron liberar los dólares que no sabemos dónde salieron pero aparecieron los dólares, las petroleras liberaron los barcos que obviamente no son las petroleras, son las que traen esos barcos si no me pagas el producto que yo te estoy descargando no te voy a liberar el producto. Dice que perdían 40 mil dólares por día por estar parados cerca del Uruguay. Exactamente y los hemos pagado los argentinos a través de... Ahora sí, planteado como está Alfredo, no va a haber inversión en refinería porque mientras tengamos el valor del combustible a un tercio de lo que vale internacionalmente, ¿quién va a invertir? Lo puede hacer YPF nada más por una cuestión política, ¿no es cierto? O sea, como YPF es gran parte del Estado, el 51%, toma una decisión política de hacerlo, pero ¿quién va a invertir en la refinería? Y es lo que pasa en Venezuela, con PDVSA, la única que tiene refinamiento en Venezuela es PDVSA, cuando venden el combustible a centavos de dólar no hay combustible, uno va a Venezuela, va a las estaciones de servicio y por más plata que tengas, no es una cuestión de plata, es que no hay combustible, son políticas de Estado que se toman, si uno quiere un producto que se vende internacionalmente, para atraer inversiones tiene que ser tentador para el inversor poder venir a invertir en este país. Lamentablemente, mientras sigamos con estas políticas... No me dejas contento con el ejemplo, te digo. Y la realidad es esa. Uno cruza Paraguay, ¿cuánto cuesta el combustible en Paraguay? Un dólar 20, un dólar 30 y no tiene impuestos. Tiene 10% de impuesto en Paraguay. Acá tenemos el 50. Nosotros tenemos el 50% del valor es impuesto, o sea, el 100% es impuesto. Correcto. Por ende, de los 30 centavos que sale, 15 centavos son para la petrolera, el resto es para el Estado Nacional. Que encima llevamos 13 trimestres con los impuestos congelados. Llevamos un congelamiento de precios en el combustible, que desde abril a este momento la inflación fue de arriba del 80%. Eso tomamos siempre de abril a abril, porque las paritarias nuestras son de abril a abril. El combustible subió un 50%, mientras que la inflación fue un 80%. Los salarios acompañan a la inflación. Las estaciones de servicio, que es lo que más nos atañe a nosotros como empresarios jujeños, están en crisis. La gran mayoría ya ha despedido gente. Estamos hablando de un 10, 20% de despidos, porque lo que está buscando la PyME es sobrevivir. Todas las estaciones Jujuy, el 100% son pymes. No hay ninguna, salvo la estación de la UEMES y la Madrid, que es de la petrolera. Todas las demás son pymes jujeñas, que prefieren reducir personal, pero mantener la mayor cantidad posible, porque son familias con las que tenemos relaciones de años, que cerrar. Y ya han cerrado estaciones. En Jujuy ya tenemos tres estaciones cerradas, y la mayoría de las blancas del interior de la provincia están o cerrando la mitad del tiempo, porque no tienen combustible, o ya están pensando definitivamente en cerrar el negocio. Ustedes viven de una comisión, o sea, su litro que venden tienen un porcentaje de eso. Exactamente. No es una mecánica donde compro el combustible, lo guardo, el combustible es mío, si ahí no subo yo me capitalizo. Ustedes están a comisión. Nosotros somos comisionistas y las estaciones que son compra y venta, que son las que no son YPF, cuando uno piensa de me guardo el combustible y me hago la diferencia, en realidad nosotros tenemos stock 24, como mucho 48 horas de stock en tanques. Nosotros recibimos camiones todos los días, rotamos stock todos los días. Lo peor que puede hacer una estación de servicio es tomar una decisión de guardar combustible, porque no es nuestro negocio. Si nosotros no logramos hacer rotar el combustible muchas veces al mes, perdemos muchísima plata, entonces no tenemos capacidad, como puede tener una petrolera, de decir, guardo 100 millones de litros. Una estación 100, 120 mil litros es lo que puede guardar una estación de servicio, y no es de nuevo, no es un negocio tener una estación cerrada, que seguís pagando los sueldos, seguís pagando todos los gastos, para ver si podés hacer una diferencia, porque tampoco sabes cuándo va a subir el combustible. Eso es algo que manejan el gobierno nacional con las petroleras, lo manejan en Buenos Aires y lo deciden ellos. Ayer salieron las dos resoluciones de la Secretaría de Energía que suben el valor de los biocombustibles, tanto el bioetanol como el biodiesel, que tienen cortes distintos y autorizaron valores distintos. 35% prácticamente fue en el bioetanol y 500 y algo, pero en el caso del biodiesel se mide por toneladas, de una forma distinta de moverla. Ahora, ¿cómo impacta eso en los precios ahora del surtidor? De nuevo, son políticas que se deciden en Buenos Aires, es un mayor costo para la petrolera, porque la petrolera está obligada a cortar con esos volúmenes, porque está obligada a comprarle a las provincias productoras de estos insumos, tanto los insumos cañeros como las provincias que producen biodiesel de soja. O sea, la petrolera tiene que comprárselo y tiene que cortar el combustible. Cuando le suben el costo de ese insumo, debería poder trasladarlo a precio. Veremos si lo trasladan o no a precio, pero esta suba de un 30% en el bioetanol y un 20% en el biodiesel, significa que el precio del combustible debería subir un 5 o 10% solamente por ese insumo. Si se corta el 12% yo pensaba que era un 3,6%, por ejemplo, en el caso de la NAFTA. Más impuestos. El problema es ese, la Argentina es más impuestos. Claro, tiene un impacto importante, porque aparte la suba es importante. Sí, y más a eso tenemos a un atraso del combustible de más de un 30%, si uno siguiera solamente la inflación de abril a esta época. No hablemos de precios internacionales, porque entiendo... ¿En el 30% del atraso que vos pensás que hay? De inflacionario de abril a hoy. Correcto, en el valor de las NAFTA. En el valor de las NAFTA. Sin hablar años anteriores, sin hablar precios internacionales. Hoy las estallones de servicio hemos pagado hasta este mes aumentos del 75% en los sueldos, que es nuestro costo más significativo, con aumentos en el combustible del 50%. Hay un 25% que están poniendo las pymes, que es lo que se termina reflejando en reducciones de personal o en no tomar personal. Las estaciones que hoy podrían pensar en tomar un empleado nuevo, prefieren arreglarse con lo que tienen que poner en riesgo los puestos de trabajo de los demás empleados. En la estructura de costo, lo más problemático de ustedes es la luz y los empleados. La luz y los empleados. En el caso de las estaciones de GNC, la luz es un 30% aproximadamente del costo de una estación de servicio, que en Jujuy nosotros hemos tenido aumentos que no son ni remotamente cercanos a los del resto del país. Nosotros pagamos el triple que en Salta o Tucumán, perdón, el triple que en Tucumán, el doble que en Salta. La potencia instalada que nosotros pagamos en una estación de servicio en Jujuy ronda los 5.500, 5.600 pesos. En Salta es 2.200. Por una misma estación de servicio, en un mismo lugar, con un mismo transformador, EGESA cobra el doble, casi el triple, en una provincia que en la otra. Obviamente en la otra provincia es otra productora. Hemos tenido reuniones con EGESA, hemos tenido reuniones con la SUCEPU, y la respuesta que nos dan es lo que se firmó en las revisiones estas que se hacen, y no nos dan solución. Ahora, ¿cómo le podemos decir a un empresario que quiere venir a invertir a la provincia de Jujuy que la energía acá cuesta el triple que en Tucumán o que en Salta? ¿Cómo te convenzo como empresario que vengas a Jujuy, que inviertas en Jujuy, que es una provincia que ha cambiado su matriz productiva? Eso es algo que no podemos negar. Pasamos de ser una provincia mono o bi-productora a tener turismo, a tener minería, a tener un montón de otras industrias, pero el costo de instalarte aquí en Jujuy es el doble o el triple que en otra provincia. ¿Cómo impacta en el caso de ustedes la diferencia de precios que existe entre una petrolera u otra, o entre una estación de servicio u otra? Y a ver, hoy que no hay combustible, la realidad es que todo lo que hay se vende. En momentos donde el combustible debería ser un commodity que hay por todos lados, sí es una decisión para el consumidor, un precio u otro. La verdad que hoy en la situación en la que estamos, las demás petroleras se han separado ya 30, 40 y hasta 50 pesos de YPF, igual así todo, venden todo lo que tienen, pero porque falta un 20, un 30% de producto. Y en la medida que siga habiendo esta brecha tan grande de precios, lo que pasa es que primero se acaba el combustible en las YPF y después se empieza a acabar en las otras. Las estaciones blancas no consiguen combustible, las estaciones que no tienen bandera tienen que salir a comprar el combustible 150 pesos más caro que... ¿Quedó algo o nada? Quedan, quedan, sobre todo en el interior de la provincia, que es lo que yo siempre digo, al final el que más castigado termina es el que vive en los lugares más difíciles de la provincia. ¿Cómo podemos incentivar que la gente se quede en sus lugares de origen, que haga territorialidad, cuando la estación de servicio que está en el medio de la nada te vende el combustible de 200, 300 pesos más caro que un surtidor en la capital? Y eso se distribuye a todos los productos. Entonces, YPF tiene estaciones en el interior, pero no en todo el interior profundo, que es donde están las estaciones blancas, que hoy por hoy, si tienen que vender el producto, lo tienen que vender muchísimo más caro, porque tienen el costo del flete y tienen el costo de un combustible mayorista que está a 150 pesos más caro. Hoy, en las estaciones de servicio es más rentable el gas que el combustible líquido. Si cambia el tema de esta reversión que están haciendo con el gasoducto, ¿esto va a impactar fuertemente en el caso nuestro? Sí, a ver, el GNC es un complemento dentro de las estaciones de servicio y a su vez hay estaciones que son solo de GNC, que lo ven como un negocio individual. No tiene la rentabilidad que tenía cuando fue el auge del GNC, por eso han dejado de aparecer estaciones nuevas, las que hay se mantienen bastante... Jujuy ya se ha estabilizado mucho y si va a cambiar, cambia muchísimo. Nosotros hoy consumimos un gas que cuesta 8 dólares el millón de BTU, que es el gas que compramos de Bolivia. El gas de Vaca Muerte o lo tiran o cuesta un dólar el millón de BTU, es un gas que se ventea, que sobra tanto gas, que veríamos una modificación muy fuerte. En el domicilio también, la gente de Jujuy paga un gas mucho más caro que lo que se paga en Buenos Aires. Eso es porque nosotros estamos conectados a una cuenca que produce algo de gas natural argentino, pero la mayoría viene del gas boliviano, que es muchísimo más caro que el gas argentino. O sea que la industria jujeña va a tener un fuerte incentivo cuando empiece, teóricamente... Si algún día lo reversan, si la inversión es muy grande, el incentivo debería ser grande, lo que pasa es qué pasa con el contrato con Bolivia. Está casi caído, ¿no? Ese es el tema. Me parece que Bolivia no lo puede cumplir tampoco. No, tiene un problema muy grande porque ellos están con una política de reinversión y cada vez tienen menos ganas. Los recursos naturales son nuestros, entonces me siento arriba del gas y lo tengo y no gano nada. Y le pasa con el litio lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo a nosotros cuando nos sentamos sobre un insumo y si tengo el petróleo, la cuarta reserva petrolera más grande del mundo, pero no la exporto porque tengo la esperanza de vender el combustible barato en Argentina. Vendamos el combustible, el petróleo caro a todo el mundo y con eso que ganemos, compremos el combustible barato acá. Alfredo, te agradezco la visita. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la Frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.